Saludamos a nuestros oyentes y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas digitales. Dos noticias dominan el panorama informativo en Colombia. Un hecho histórico, el anuncio del cese al fuego bilateral por parte de las FARC y del gobierno, y que va a ser protocolizado mañana. El presidente Santos está viajando en las próximas horas a La Habana para encabezar esta ceremonia que será histórica, y es que se van a poner de acuerdo el gobierno y la guerrilla para poner en práctica un cese al fuego bilateral. Un hecho histórico que no tiene antecedentes en el país en los últimos 50 años. Y el segundo hecho de importancia, lo que va a ocurrir hoy con nuestra selección Colombia, que enfrenta un partido decisivo y es el enfrentamiento que tendrá con la selección de Chile. Un equipo que viene muy crecido después de vencer 7 a 0 a la selección mexicana. Estaremos muy pendientes del desarrollo de estas dos noticias, que son las más importantes en la agenda informativa.